Don Juan Tobar, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido al programa RECO de Dacasona, acá en Ancagua. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Don Juan Tobar, cuéntenos cuánto tiempo lleva en esto del arte de la música. Bueno, yo empecé muy niño, pero con guitarra. Yo aprendí como los 10 años a tocar guitarra. Y después empecé a tocar otros instrumentos, pero porque me gustaba mucho. Y después, ya cuando estaba más grande, ya como a los 18 años, tuve la oportunidad de conocer a alguien que tocaba arpas. Porque no existían, eran muy escasas las arpas en ese tiempo. Estoy hablando del año 70. Más o menos ahí no habían instrumentos de este tipo. Después ya con Don Alberto Rey, Don Hugo Lago, empezaron a comprar arpas, que eran los mejores arpistas de Chile. Y ellos empezaron a traer arpas de Paraguay. Todo eso empezó a masificar. Porque antes el arpa se hacía con técnicas españolas, pero con madera chilena. Y no sabían muy bien los maestros cuál era la madera buena conductora del sonido. En el mismo ámbito, Don Juan, ¿usted nos podría contar sobre su arpa, sobre su instrumento? Ya, bueno, este instrumento lo hice yo, pero yo no soy luthier. Soy aficionado nomás porque empecé a estudiar con pie de metro el grosor de las maderas y a preguntar qué maderas eran las más sonoras de maderas chilenas. Entonces, y yo empecé a intrusiar, digo yo siempre, porque le tengo mucho respeto a los luthiers, porque ellos estudian cómo hacer los instrumentos. O sea, Don Juan, podríamos decir que este instrumento es fabricación suya. Sí, esta la hice yo, la hice de maderas colchadas, porque me regalaron algunas maderas de nogal, y tuve que colchar las tablas, por eso le puse yo la colchadita. Qué buena. Pero suena muy bien porque le copié yo el modelo a los paraguayos. Ya. Don Juan, ¿qué le parece a usted este programa RECO, que se le da la oportunidad a los artistas de la región de O'Higgins? Me parece muy bien y agradecer al gobierno regional y a todos los que están encargados de este programa, porque son muy buenos, dan a conocer la música, dan a conocer los aficionados a la música también, y todo eso es muy positivo, muy bueno. Don Juan, me imagino que a usted, como artista, también le afectó la pandemia. Sí, porque, bueno, de partida aquí, yo trabajaba dirigiendo un grupo folclórico aquí en Puquillay, y lo cancelaba la Casa de la Cultura. Pero por esto, por la pandemia, se suspendió todo, o sea, todas las actividades folclóricas y musicales se tuvieron que suspender. Y por último, don Juan, cuéntenos de qué se tratará el show que la gente va a ver esta tarde. Ah, bueno, ojalá les guste, porque también como yo todavía no estoy vigente de profesor, no tengo tiempo de estudiar mucho, pero también cometí un error de echarme un líquido en las uñas para que se me pusieran duras para tocar arpa, y me sucedió lo contrario, se me quemaron. Entonces ahora no tengo uñas, por eso a veces se me sueltan las cuerdas. Don Juan Tobar, muchas gracias. Bienvenido al programa RECO del Centro Cultural La Canzora. Yo les doy las gracias a ustedes y muy agradecidos y contentos de lo que están haciendo. Los felicito y ojalá sigan por este buen camino. Muchas gracias. RECO del Centro Cultural La Canzora 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 RECO del Centro Cultural La Canzora